Total indignación ocasionó en círculos políticos de la zona que, una vez más, las comunas de Osorno y San Juan de la Costa sean sometidas a cuarentena a partir de las 5 de la mañana de este jueves 11 de marzo y que fue ratificado por el Ministerio de Salud en el marco del programa Paso a Paso. Para el senador por la décima región de Los Lagos, Rabindranath Interos, es absurdo e inconcebible que por cuarta vez la ciudad de Osorno se le obligue a estar en confinamiento. Agregó que es imposible que las familias se queden en sus casas si estas medidas no vienen de la mano de ayudas económicas para sobrevivir al encierro. Pero es absurdo, inconcebible que nuevamente se desvete cuarentena para la comuna de Osorno y San Juan de la Cuarta. Cuarta vez que se desvete cuarentena en Osorno. No logran entender que las cuarentenas fracasan, van a un fracaso como ha ocurrido hasta ahora, porque no hay ayuda a las familias. ¿Cómo las familias se van a quedar en sus casas si no tienen los recursos económicos para mantener a sus familias? El senador dijo estar cansado de pedir al Ministerio de Salud, como al Ejecutivo, que si no hay ayuda financiera es imposible hacer cuarentena, que está matando a importantes rubros económicos de mucho esfuerzo. Estoy cansado de decir, tanto al Ejecutivo como al Ministro de Salud, que si no hay una ayuda financiera para que las familias se queden en sus casas, es imposible hacer cuarentena. La cuarentena está matando a los pequeños y medianos empresarios, a los feriantes, a los colectiveros, a los conductores de la locomoción y a tanta gente que vive del día a día. Basta ya de cuarentenas. Mientras tanto que la diputada por el Distrito 25, Emilia Nullado, dijo que es profundamente lamentable que en tan poco tiempo, nuevamente comunas tan importantes del territorio como Sorno, ingresen a la base 1 del programa Paso a Paso, lo que sin duda generará graves daños económicos en el mundo rural, comunidades indígenas, feriantes y personas que no podrán salir del campo para lograr su abastecimiento. Es lamentable el poder conocer nuevamente que ingresa cuarentena la comuna de Osorno y gravemente también que nuevamente se incorpore San Juan de la Costa. La verdad es que todas aquellas familias emprendedoras, todas aquellas que estaban pudiendo generar una economía como son los gastronómicos, como son también las mujeres floristas, perboleras, al igual que el comercio menor, la gente que hace turismo y sobre todo aquellas familias del litoral que me llevaron muy preocupado con esta incorporación nuevamente a San Juan de la Costa en cuarentena. La parlamentaria también lamentó el daño irreparable que se le hizo al sector gastronómico, donde se hicieron inversiones para mejorar y ampliar sus instalaciones para crear las requeridas terrazas, logrando solo trabajar un mes, dejando una vez más a sus colaboradores sin empleo. Una vez más se viene a coartar el trabajo, la economía de ellos, el derecho al trabajo que tienen muchas familias. Por lo tanto, cuando estas cuarentenas no van acompañadas con presupuesto, aún le hace mucho más difícil la vida a cada una de ellas. Así que yo creo que lamentablemente hay una triple discriminación con la comuna de San Juan de la Costa, pero también gravemente para aquellas comunas, familias de la comuna de Osorno y seguramente en la provincia y región van a volver a incorporarla, porque son decisiones que se toman muy centralizadas, arbitrariamente, que no responden a la realidad geográfica, ni cultural, ni social de las familias. El confinamiento comienza este jueves y se espera que se prolongue por cuatro semanas, esperándose que muchas familias arriben a los supermercados para abastecerse de los alimentos necesarios mientras se levantan estas medidas.